La ciudad de Posadas amaneció cubierta por una densa neblina en este día miércoles, mitad de semana. Desde muy temprano se podía observar el ambiente gris o blanco por esta nubosidad provocada por la neblina que disminuía la visibilidad. A esta hora media mañana ya empezó a despejarse y se asoma el sol que promete también una jornada de buen tiempo en la capital misionera y que se va a extender también en toda la provincia con máximas previstas de hasta 30 grados para la jornada de hoy. Empieza ya a despejarse y aumentar la visibilidad. Todavía se puede observar los restos de esta bruma blanca causada por la neblina que cubrió a gran parte de la ciudad en la mañana de este día miércoles.